¡Hola! ¿Qué pasa, gente? Soy Pejotavamarra y hoy seguimos con la serie de Little Nightmares 2. Pero antes de deciros que os gustan los videojuegos, os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. Vale, gente, en el anterior capítulo, si os acordáis, conseguimos este sombrero que llevamos puesto, que es como de... No sé, de guardia, de guarda o policía, no sé lo que es. Y llegamos a un edificio, que fue esto de que el hombre este rató a Six. Y llegamos luego a un edificio, bueno, a varios edificios realmente, entrando por diferentes televisiones que, por así decirlo, nos sirven para teletransportarnos. Y también nos atacaba la gente, esta zombie rara que ve en la televisión. Y bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver qué pasa, pero esto me parece a mí que si tocamos el agua nos va a matar, así que tenemos que ir sin tocar el agua. Bien. Ahí tenemos una señora zombie de estas raras. Que imagino que tendremos que apagarle la tele. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si yo le apago la tele, seguro se enfada. Claro, yo no puedo tocar el agua, así que imagino... Vale, ya entiendo lo que hay que hacer. ¿La apago o la tele? Vale. Corre, niño. Ahí, 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 ahí. Buena. No lo he imaginado, ¿eh? Vale, imagino que ahora han quitado el cable y ya no me electrifico. ¿Encender la tele? No puedo, ¿no? Vale. Ahora la cosa es subir allí. No sé si puedo mover... Ah, el taburete. El taburete donde estaba sentada ella. Perfecto. Esta zona me está gustando un montón los puzzles que hay que hacer, ¿eh? Vale, vamos para arriba. No sé por qué... El gorro este me recuerda a la película de Fable. Cosas mías. No sé si conocéis la película. Es una película de mi infancia. Vale, están viendo la tele ahí a lo loco. Un montón de tipos. Ya os digo que es como que tienen controlado a la gente de la ciudad con la televisión o algo así. Me parece un almacén. Vamos a ver qué hay por aquí. Un carrito. Que imagino me lo tendré que llevar. Una juguetería. ¿Qué es esto? No sé lo que es. Un almacén de algo. ¡Hostia! No me he dado cuenta de que estaba electrificado. Tendré que usar el carro... Para... Subirme al carro... Y entonces que no me electrocute... O alguna cosa así. O sea, tirar el carro por la rampa... O las escaleras... No, es una rampa. Subirme al carro... Y así no electrocutarme. ¿Puede ser esto? Vamos a probar. ¡Coño! ¡Coño! ¡Joder! Vale. Creo que esto nos va a servir al menos para llegar a este lado. Bien. Podría. Ahora tengo que llegar allí, ¿no? Madre mía. Madre mía. No me he muerto de milagro. Ah, vale. No llega. Tengo que cambiar al cuarto este de aquí, ¿eh? Sí, como parece. Como un cuarto de un niño. Un almacén. Yo creo que es una juguetería. Aquí nada. Esa ventana... Me despierta curiosidad, pero no creo que pueda llegar a ella. Yo creo que hay que ir por el otro lado. Ahí no llega ni de coña. Yo creo que está hecho para la iluminación bonita que da. Y poco más. Ahora, subimos aquí. Y quitamos, imagino, el enchufe. O sea, el cable del enchufe. Ahora. Tengo que quitar el enchufe de alguna forma. Ah, vale. Es una palanquita de estas. Vale. Ahora ya no me electrifico, ¿no? Vale. Perfecto. Qué chulo el agua, ¿eh? Y una tele. Voy a darle. No me deja. Ah, claro. No hay luz. Hostia. Hostia. Ah, vale, 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 vale. No, no lo entiendo. No lo entiendo, ¿no? Porque si yo vuelvo a poner la electricidad. Vale, podré encender la tele. Ok. Pero no podré llegar a la televisión, salvo que haya otra tele que no haya visto. A ver. Aquí no hay televisión, ¿eh? Claro, porque yo puedo mover el carro. Puedo mover el carro. Aquí. Para llegar a la tele. Pero luego, ¿cómo llego de aquí al otro lado? Ah, vale, ya lo entiendo. Creo que sí que puedo hacerlo. Vamos a probar. Creo que sí, yo. De hecho, a lo mejor no me hace. Bueno, voy a ponerla por si acaso. Tía, yo no lo veo claro, ¿eh? Esto. Ahora, la idea, imagino, que será volver a enchufar la electricidad. Vamos a probar. Vamos a probar, a ver. Vale. Y ahora, enchufo la electricidad otra vez, si es que puedo. Vale. Bien, puedo ir por aquí, gente. Entonces, ahora, en lugar de ir por esta parte, voy por esta otra parte. Y ahora, si utilizo, imagino, el carro este, podré llegar a la televisión. ¡Hola! Pero, niño. Vale. Activamos la luz. Nos vamos por aquí arriba. Saltamos aquí. Y ahora, vamos por la plataforma. ¡Ah! Mirad, aquí había la plataforma donde indica, más o menos, donde tienes que saltar, gente. ¡Uy, que me caigo del carro y la lío! Vale. Vale. Ahora tenemos que saltar. Pero, como me he caído, esta vez, yo creo que lo he colocado bien. Bueno, seguro edito esta zona, porque yo os digo que cada vez que me mataban, se descolocaba otra vez el carro y demás, y había que volver a ir a mover el carro, que si encender la luz. Entonces, seguramente lo edite, porque si no, nos vamos a pasar el vídeo en esta zona. Pero ahora, ¿veis? Que lo he colocado recto. Y hemos llegado. Perfecto. Vale, ¿qué más? Aquí parece que no hay mucho más para hacer. Hay que ir por la ventana, ¿no? Joder, está plagado de gente, ¿eh? Y quieren entrar para ver la tele. Mal rollo. Mirad la tienda. Ah, vale, ya lo entiendo. Tenemos que entrar a la tienda, y será, encendiendo estas televisiones, estos dos, si les apago la tele, van a venir. Y tengo que encender esta. Joder. Qué mal rollo, ¿no? Pero yo, ¿dónde me escondo? Para que no me vean. ¿Y este sombrero? No lo puedo coger. Ah, esperad. Aquí hay una ventana. ¿No puedo llegar? No. No. Vale, voy a probar. Voy a quitarles la tele. Se enfadan, me largo, y a ver si al ver la tele me dejan en paz. Sí, me dejan tranquilo. Perfecto. No sé si yo nazco las televisiones y ni se enteran de que estoy. Ahora yo, enciendo esta. Hostia, que rompen esto. Perfecto. Hostia, al romperles la tele se han enfadado. Cuidado que vienen. Cuidado que vienen. Joder. Y parece el Resident Evil esto. Vale. Vienen a ver tele, vienen a ver tele. Quédense ahí, hombre. Hostia, que la rompen. Madre mía. Entra, 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 entra. Bien. Joder. Qué mal rollo. Vale, vamos a continuar porque... Ya os digo que he perdido bastante tiempo en este capítulo con lo del carro. Así que vamos a continuar. ¿Qué? Es Six. Es Six. Me recuerda a Poltergeist esto. Vamos. Eh. Mierda. Hostia. Coge el hacha. Corre que viene. ¡Pero rómpela! Corre. Joder. Corre. Corre. Corre, 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 corre. Que viene el tío del sombrero raro. Aquí no viene, ¿no? Madre mía. Qué mal rollo. Joder. Vale, va por arriba, eh. Hostias. Ah, vale, le veo. Me está buscando, qué cabrón. Vamos, vamos. Vale, vale. Enfrentamiento contra el tipo de la tele. Pues vamos a hacer esto porque ya os digo, hemos perdido bastante tiempo con lo del carro. Yo creo que podemos continuar un poquito más. Hostia. Hostia, 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 hostia. Joder. Hay que mover esto. Me cago en la puta. Se teletransporta, gente. Que no me da tiempo. Pues que me recuerda a Freddy Krueger cuando está en la oscuridad, eh. Que no me da tiempo. Que voy lento. Me pilló. Me recuerda a Freddy Krueger, eh. Cuando le da la sombra. Porque se ve todo negro con el gorro ese. Y recuerda un montón. Luego ya de cerca sí que es cierto que no, pero... Al principio sí. Yo creo que aquí me vale. Joder, es que corre que te flipas. Abre, abre. Abre esto. Abre esto, niño. Corre. Corre. Qué mal rollo. Vale. Es como una especie de tren, ¿no? Y todavía se escucha ese sonido raro. Como si estuviera el Freddy este por aquí cerca, eh. Otro tren. ¡Ostras! Joder. Vamos, 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 vamos. Qué guapo está este juego, eh. ¡Hostia! Que me pilla. Corre, niño. Pero corre. Se teletransporta. Qué cabrón. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vamos. Corre, niño. ¡Oh! Que me choco con eso. Corre, 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 corre. Corre, corre. Mierda, me ha pillado. No sé si es al otro lado o a ese lado. No sé. ¡Vamos! La música mola un huevo. Vale. Ahora saltamos aquí. Saltamos aquí. No te choques con eso. Importante. Vale. Perfecto. Ahí te quedas. Joder. 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 Pero claro, tendremos que volver a enfrentarnos a él. Porque tenemos que recatar a la niña, ¿no? A ver si se levanta. Hostia. Es la sombra de la niña, ¿no? La música me gusta un montón. Yo creo que debe estar acabándose esto, ¿eh? Y estoy por seguir un poco más o lo dejamos aquí. Venga, va. Vamos a continuar. Joder. Joder. Para arriba. Tiene pinta de cambio de capítulo, tal vez. Qué guapo, ¿no? Hola, los edificios. Cómo mola, ¿no? No me muevo, ¿eh? Ostras. Es que me recuerda a Freddy total, ¿eh? Le falta el guante con las garras. Pero que te coge, niño. Hay que hacer algo. ¿Y qué hago? Me ha matado, ¿eh? Así que tengo que hacer algo, pero no sé lo que. No sé qué tengo que hacer. Tengo que hacer como cuando la televisión. La música me flipa. Vale, ya lo entiendo, gente. Le tengo que como empujar. Tengo que señalarle hacia él. Y le empujo. Está guapísimo esto, ¿no? Ah, va, va. Que le tenemos. A la izquierda. Es espectacular esto, ¿eh? Está súper bien hecho. Mirad los edificios. Vuelve, ¿eh? ¿Era cómo caminarla? La izquierda. ¿Era quién va a la izquierda? ¿Era cómo caminarla? ¿Era cómo caminarla? ¿Era qué caminarla? ¿Era qué caminarla? No sé cómo caminarla. Y, por ejemplo, caminarla. ¿Era el capítulo 1. ¿Era qué caminarla? ¿Era qué caminarla? ¡Ostras! Hemos movido toda la ciudad y nos hemos acercado al torreón. Esto sí que tiene que ser el final, ¿eh? Totalmente. Esto es el final seguro. Mirad, otra vez el pasillo famoso. A ver qué pasa. Y es la música del tema principal la que suena. La famosa puerta del ojo. ¡Hostia, qué bonito, tío! Todo como suspendido en el aire. Se cierran las puertas y se abren otras. Que no sé cuánto quedará de duración, ¿eh? Mirad. Vamos a hacer una cosa. Voy a despedirme aquí y continuaré. Porque no sé cuánta duración tendrá esto. Aunque tiene pinta de que es el final. Pero voy a despedirme aquí. Y luego sigo jugando. Si veo que no queda mucho, pues ya haré que el vídeo continúe. Y si no, pues ya lo veréis en otro capítulo. Y bueno, pues espero que os esté gustando. Porque la verdad que es una pasada. O sea, me está alucinando a mí todo lo que se está viendo en este juego. Y bueno, si os ha gustado este vídeo o cualquier otro vídeo del canal, no dudéis en suscribiros. Si no lo habéis hecho, darle a like y compartir el vídeo. Además, aquí abajo en la descripción os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!